Bueno, vamos a platicar de Los Crímenes de la Academia. Esta es una película que está dirigida por Scott Cooper. Scott Cooper ya había sido actor, tenía muy pequeños papeles, pero después se mete a la parte de la dirección. Es un cuate que vale la pena que podamos estudiar rapidísimo, darle una repasada a la filmografía para saber, obviamente, de qué historia nos está contando o quiere contarnos o si es capaz, obviamente, de hacerla. En el 2009, su ópera prima, que es Corazón Rebelde, es una cinta con Jeff Bridges, la cual, a fin de cuentas, funciona y le da el Oscar a Jeff Bridges como mejor actor. Y a Maggie Gyllenhaal le da su nominación también como mejor actriz. Luego se avienta en el 2013 La Ley del Más Fuerte, que es con Kristen Bell, es la primera colaboración que tiene con Kristen Bell y también participa Casey Affleck y en el 2015 hace Pacto Criminal con Johnny Depp. Otra vez hace una reunión de casting bastante, bastante interesante. Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Kevin Bacon, por ahí. En el 17 hace su segunda colaboración con Kristen Bell y Rosamund Pike que hace Hostiles o Hostiles. Y en el 2021 cambia completamente y se va a una película de género y se mete en el género de terror, ¿ok? Y es una película mucho más independiente y hay que decir que es bastante interesante y bastante bueno el trabajo que hace, además, porque está producido nada más y nada menos que por Guillermo del Toro. Entonces, habiendo, teniendo este rápido currículum, ¿qué podemos esperar? Lo que sabemos es que tenemos un director que le gustan las películas corales o con renombres, que tiene muy buena capacidad, a final de cuentas, de convocatoria. Dirige bien a los actores, si no, no estarían ahí definitivamente. Sabe manejar películas de época porque lo hemos visto ya en diferentes momentos. Sabe manejar películas de género, lo hemos visto en diferentes también sentidos y eso le da la oportunidad de manejar bien el drama, de manejar bien el terror y también el suspenso. Entonces, a final de cuentas, sabemos que podemos enfrenarnos con un director que tiene las capacidades de manejar este tipo de herramientas. En el 2022 aparece ya la tercera colaboración con Christian Bale, que es Los Crímenes de la Academia. Convoca nada más y nada menos que no solo a Christian Bale, sino una gama de actores que yo creo que con eso de verdad vale la pena que vean la cinta. Hay nada más. Está, obviamente, Christian Bale. Está Simon McBurney, Toby Jones, Timothy Spall, que incluso fue el ganador del mejor actor en el Festival de Cine Canes, Robert Duvall, nada más y nada menos, Gilliam Anderson, que muchos la reconocen desde los Sex Falls hasta otras tantas. Una de mis actrices favoritas, Charlotte Gainsbourg. Y viene por ahí, para mí, una de las más gratas sorpresas que es Harry Mellon, que es el personaje de Edgar Allan Poe, que él hizo de niño y lo recuerdan muchos por el personaje de Dudley en la cinta de Harry Potter y luego estuvo en Gambito de Dama y luego se dedicó a hacer una serie de series de televisión por ahí. Pero este joven es extraordinario y se lleva la película. ¿De qué va? 1830. Estamos en la ciudad de Nueva York y estamos en la academia, en una academia militar en West Point y de repente ha aparecido el cuerpo de un cadete que está ahorcado y el problema es que a la hora de la autopsia se descubre que alguien le ha quitado o le ha removido el corazón y entonces eso lo dirige más como una parte ya hacia algún culto o hacia algún asesinato de mucho más cizaño o con alguna más problemática. Entonces, los directores de la academia le hablan al investigador Augustus Lander. Este Augustus Lander es un personaje que ya tiene muchísima reputación en cuestión de investigación y tiene ciertas características. La primera es de que lleva viudo ya tres años, su hija se ha ido, él dice que se fue, muchos lo interpretan como si hubiera huido o otros como si hubiera fallecido. Es un hombre que tiene una gran experiencia en la parte de investigación. Es un hombre que además bebe mucho, toma, guarda un gran dolor y es impresionante a final de cuentas lo que está a nivel interno manejando. Y en una cantina, a él le piden obviamente que investigue, empieza la investigación y una noche se va a una cantina y en la cantina, en lo que está platicando de echándose unas cervezas con alguien, se le acerca un joven cadete delgado, blanco, pálido, con ojeras y le dice, a quien usted está buscando es a un poeta. Obviamente Landon, el personaje le dice, bueno, ¿por qué diablos lo dices? Y dice, bueno, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento. Yo soy Edgar Allan Poe, soy el cadete Edgar Allan Poe. Y de ahí obviamente la película da un muy buen giro y dices, me va a interés a final de cuentas quién es este personaje. Landon, digo, es a final de cuentas ya reconocido, ya sabemos por dónde va, pero vamos a descubrir quién es Edgar Allan Poe. A partir de este momento, la película se empieza a convertir o se convierte en una dupla a final de cuentas como Sherlock Holmes y Watson, ¿no? Que tratan de investigar juntos la muerte de este cadete. Creo que a final de cuentas con esta dupla se maneja muy bien el suspenso. ¿Qué me gusta? Como decía yo, es la exploración de los personajes. Aquí el asunto es que el personaje de Christian Bale, el investigador Landon, cuando empieza la película en todo lo que es la introducción del primer acto, digo, se menciona todo su currículum. Cuando lo mandan a hablar y llega a la academia, todo el mundo ya le empieza a mencionar su currículum. Entonces ya sabemos de dónde vienen sus antecedentes y todo eso. Sin embargo, el que se roba todo esto y el que a final de cuentas nos interesa descubrir y es la segunda línea que tiene la película es precisamente quién es Edgar Allan Poe. En realidad, Edgar Allan Poe, esto es verídico, Edgar Allan Poe estuvo en la academia precisamente de 1830, 1831. Su padre adoptivo es el que pagaba la academia militar, pero el padre adoptivo de repente le manda un mensaje y le dice ya no te voy a poder pagar porque acaban de nacer, se entera que tiene otros hijos, acaban de nacer unos gemelos al padre adoptivo. Edgar Allan Poe se enoja, Edgar Allan Poe se encabrita y agarra y hace todo lo posible para que lo expulsen de la academia. Todo esto es verídico a final de cuentas. También vamos a descubrir varias cosas de cómo el personaje que estamos viendo o descubriendo aquí se va a convertir en este ser extraordinario, en este gran artista sombrío, oculto, el cual hemos leído muchísimos. Entonces, por ahí incluso el director hace una toma, le hace un homenaje, en un primer plano pone un cuervo haciéndole un homenaje precisamente al texto. Como espectadores obviamente empezamos a querer saber más, descubrimos que es un carete flaco, como lo he descubierto, que tiene muchísimo bullying, sufre muchísimo de bullying, es introvertido, pero también a su vez es un romántico, empedernido, tiene muchísimo dolor por la pérdida de su madre, él dice que habla con su madre en las noches, es un increíble observador y sobre todo tiene una gran capacidad de lenguaje y obviamente de la escritura. Incluso en algún momento en la película le dice a Landon algún día voy a escribir un poema sobre ti, o que iba a escribir un poema sobre él y en efecto hay un texto de Edgar Allan Poe que se llama La cabaña de Landon escrito mucho tiempo después, por ahí. El ritmo de la película es lento, sin embargo, sí avanza. Yo creo que no es una película obviamente ágil, no es una película totalmente de acción, sin embargo, creo que cumple con mantenernos entretenidos. Por momentos la película se siente que no avanza, como que no pasará nada, sin embargo, se regresa y se regresa un poquito y entonces nos vuelve a recuperar, como que nos vuelve a alcanzar como espectador y creo que la seguimos obviamente o seguimos avanzando y seguimos dándole la ruta adecuada o seguimos que interesados es la palabra, perdón, seguimos más interesados en lo que está pasando. Como espectadores a final de cuentas tratamos en nuestra mente de buscar las pistas o de hacer con las pistas que nos da la película, tener un resultado, tratar de adivinar obviamente quién es el asesino, tratar de hacer las conjeturas y yo creo que eso es lo bueno de una película de suspenso. Si superamos que a veces el guión se da algunas vueltas o se enreda o que de repente es muy lento y se siente que no pasa nada, si superamos esa parte, ustedes tranquilos, tómenselo con calma, es una película que obviamente salió en Netflix, está para la televisión, está para verse en la recámara, está para verse obviamente con la botana, está tranquila, apague su luz y yo creo que se la van a pasar muy bien. Muy buenas actuaciones, entretenida, buen manejo de suspenso, sorpresa en la cuestión de la actuación, interés obviamente en descubrir quién es Edgar Allan Poe, por Dios, es una buena tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!